Con el nuevo Tonales se produce una evolución radical en Alfa Romeo. La firma, perteneciente al grupo Stellantis, apuesta por una nueva era de conectividad y electrificación. Sus características de diseño son inconfundiblemente italianas y muy fieles a las del prototipo en el que se basa. Su misión en este mundo no es otra que reinventar la deportividad del siglo XXI. Como exclusiva mundial, el Tonale es el primer coche del mercado equipado con un certificado digital NFT. Está basado en la tecnología blockchain y vinculado de forma única. Certifica el automóvil en el momento de la compra y evoluciona para representar su uso durante su ciclo de vida, con importantes ventajas en términos de protección del valor residual. En el aspecto tecnológico, el coche ofrece conectividad de primer nivel y un sistema de infoentretenimiento completamente nuevo, diseñado para ofrecer actualizaciones inalámbricas e integración con Amazon Alexa. Con un total de 22 pulgadas y media, las dos grandes pantallas Full TFT impactan en el habitáculo. Mecánicamente, el nuevo Tonale de Alfa Romeo incluye electrificación de última generación en dos niveles, híbrido recargable y híbrido enchufable. En la primera versión debuta el nuevo sistema de propulsión de 48 voltios, que puede propulsar las ruedas, incluso cuando el motor de combustión interna está apagado. La versión Q4 híbrida enchufable de 275 caballos equipa tracción total y ofrece una autonomía en modo completamente eléctrico de hasta 80 kilómetros en ciudad. Estamos ante la versión más potente y eficiente de la gama. ¡Suscríbete al canal!